Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver la suma de polinomios. Para resolver una suma de polinomios hay dos métodos. Vamos a ver los dos métodos y ustedes después van a decidir cuál les parece el método más sencillo. Bien, el primer método que tenemos para poder resolver una suma es el método vertical. ¿Qué quiere decir esto con método vertical? Bueno, nosotros aprendimos a sumar colocando un número abajo del otro. Bueno, eso sería la forma vertical. Vamos a colocar un polinomio abajo del otro. Ahora, ¿de qué manera? Primero, hay que cumplir dos condiciones. La primera es completar los polinomios y ordenarlos, que eso lo vimos en un video anterior. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar el polinomio P y lo vamos a ordenar de forma decreciente, es decir, de mayor a menor y lo vamos a completar si es que le falta algún término. Entonces, si miramos el polinomio P, el grado más grande que tiene, o sea, la variable, el exponente más grande que tiene, es el 3. Entonces, el primer término sería este. Entonces, vamos a colocar menos 5x al cubo. Ahora, como lo vamos a ordenar en forma decreciente, después del grado 3 viene el grado 2. Entonces, vamos a colocar este término, más 2x al cuadrado. Después del grado 2 viene el grado 1. Si ustedes observan, en el polinomio P no está ese término. Entonces, lo vamos a agregar colocando un más 0x. Que acá, recuerden que cuando no se escribe, tengo un 1 invisible. Que no lo voy a escribir porque no es necesario. Después del grado 1 voy a colocar el término independiente, que es aquel que no tiene grado, es decir, el de grado 0. Entonces, más 3. Entonces, ahí yo tengo el polinomio P ordenado y completo. Lo mismo voy a hacer con el polinomio Q. Lo voy a ordenar y lo voy a completar. Entonces, en primer lugar me fijo cuál es la variable que tiene el mayor exponente. En este caso es x a la cuarta, es decir, todo este término. Entonces, si ustedes observan, como este es grado 4 y este grado 3, yo lo voy a tener que ordenar de manera tal que cuando yo coloque este segundo polinomio, me quede uno abajo del otro coincidiendo los grados. Entonces, si ustedes quieren, pueden empezar de atrás hacia adelante para colocar el polinomio de abajo. Entonces, fíjense, acá tenemos el término independiente, que es el grado 0, y lo vamos a colocar abajo de este, que también es el término independiente y es de grado 0. Entonces, acá iría el menos 1. Vamos a colocar ahora el de grado 1, que acá lo tengo. Entonces, va colocado abajo de este, menos 5x. Luego viene el grado 2, que si ustedes observan acá en el polinomio q, no está. Entonces, lo voy a tener que agregar y voy a colocar más 0x al cuadrado. Bien, luego viene el grado 3, que lo tengo acá, más 3x al cubo. Y, por último, viene el grado 4, que como acá este polinomio no lo tiene, acá iría 0x a la cuarta, pero no lo vamos a poner porque es lo mismo. Entonces, 2x a la cuarta. Entonces, bien, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar estos dos polinomios. Entonces, ahora empiezo a hacer la suma. ¿De qué manera voy a sumar? Solamente voy a sumar los coeficientes, los números que están por delante de las variables y, en este caso, sería el término independiente. Las x, las variables, van a quedar con el mismo grado. No se va a modificar eso. Entonces, voy a hacer más 3, más menos 1. Como yo acá tengo un más, los signos de cada término de este polinomio de acá abajo, o sea, del q, no se van a modificar. Entonces, directamente puedo tomarlo así. Entonces, 3 menos 1, me queda más 2. Acá 0 menos 5. Recuerden que si a 0 le resto 5, me sigue dando negativo. Menos 5x, haga menos. 2 más 0 sigue siendo 2x al cuadrado. Menos 5 más 3. Acá, ojo, no tengo que aplicar regla de los signos porque no estoy multiplicando. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Debo 5. Tengo 3. ¿Sí? Voy a deber 2. 2x al cubo. Recuerden que siempre cuando tengo de distintos signos se restan. Al mayor le resto el menor. 5 menos 3 me queda 2. ¿Y qué signo va a llevar el resultado? El del mayor, que en este caso es menos 5. ¿Sí? Muy bien. Veamos ahora el otro método. El método horizontal. Método horizontal. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a tomar el primer polinomio. Acá no hay ninguna condición. Simplemente vamos a escribirlo entre paréntesis como para diferenciar un polinomio del otro. ¿Sí? Fíjense que yo lo escribí entre paréntesis. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a escribirlo todo. ¿Sí? Sin paréntesis. Y como yo tengo acá un signo más, esto va a quedar tal cual. Entonces me va a quedar menos 5x al cubo más 2x al cuadrado más 3 más 2x a la cuarta más 3x al cubo menos 5x menos 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a juntar los términos que sean semejantes. Y siempre recordando que voy a colocar la respuesta en forma decreciente del grado mayor al grado menor. Entonces arrancamos. ¿Cuál es el grado mayor que tiene la variable? En este caso es x a la cuarta. Entonces este término va a ir primero. 2x a la cuarta. Bien. ¿Qué le sigue a x a la cuarta? x al cubo. ¿Pero qué pasa? Yo tengo dos términos ahí semejantes. Que es menos 5 y más 3. Entonces, como hicimos en el caso anterior, tengo dos números de distintos signos. Lo resto. Me queda 2. ¿Y cuál es el mayor? Menos 5. Entonces la respuesta va a ser menos 2x al cubo. Bien. Después de x al cubo viene el grado 2. Y no tengo otro nada más que este término. Entonces coloco ese término. Más 2x al cuadrado. Como ustedes observan, acá también hay solamente grado 1. Uno solo. Entonces ese término queda igual. Menos 5x. Y por último sumo los que no tienen grado, que son el más 3 y el menos 1. 3 menos 1 me da más 2. Y ahí tengo la respuesta a la suma entre esos dos polinomios, entre P y Q, en el método horizontal. Simplemente colocándolos de esta forma y agrupando términos semejantes.